¡Oh! 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 Como habéis visto, hemos comentado esta vez con una de nuestras especialidades, las sevillanas, y ha quedado muy hermoso dentro de este marco. Pero no es solo lo que esta escuela enseña, y no nos gusta que nos asocien solo con este género. Hemos evolucionado, y mucho. Los nuevos tiempos acercan a nosotros nuevos estilos. Así hoy el espectáculo discurrirá, mostrándonos distintos géneros de música y de danza. Y los alumnos se han ido formando en todos ellos. Está el grupo de los peques, que son alumnos de infantil y primaria. Asisten los lunes y viernes a clase y bailarán ritmos de dancehall, hip-hop, K-pop. Estos alumnos os van a sorprender, porque a pesar de su corta edad lo dan todo. Pero sacan el talento que tienen dentro, y como lo hacen en clase, os ofrecerán momentos muy agradables. Animarles, jalearse, les crecer con los aplausos. Tenemos al grupo de los jóvenes y adolescentes, los que van al instituto. Se reúnen en clase los martes y jueves. Nos ofrecerán coreos más atrevidas y de más intensidad. De reggaetón, comercial, hip-hop, y además este año de twerking. Estos son los guerreros, los inconformistas. Os sorprenderán. Y después tenemos a los mayores, en los que ellos mismos se llaman viejas glorias. Les gusta que expliquemos que no es por la edad, son muy jóvenes todavía, sino por el tiempo que llevan bailando y formando parte de esta asociación. Deciros también que este año estamos preparando fuerzas para medir nuestras fuerzas con otros grupos. Y así presentarnos el próximo invierno a competiciones de danza por toda la geografía española. Nos veréis en las redes. Y así discurre nuestro curso. Clases, ensayos, risas, reuniones de amigos. No hemos dejado de bailar, aun cuando la pandemia nos azotó fuerte, como a todos. Esta pandemia que ha jugado una mala pasada a los bailarines, cerrando muchas escuelas. Hubo gente que dejó de venir. Tuvimos que adaptar el espacio y nuestra capacidad pulmonar con la mascarilla siempre. Aunque nos falte gente de esta gran familia que somos, estamos aquí por todos ellos, demostrando el talento de los más pequeños hasta la profesionalidad de los mayores. No nos hace falta un gran escenario para sacar nuestro lado más artístico. Nos sobra con el apoyo de todos nuestros queridos vecinos. Y después de dos largos años de incertidumbre, por fin hemos podido organizar nuestras actuaciones y aquí estamos presentes. Ahora, esperando que nuestros chicos estén preparados, damos paso al grupo de los más pequeños. Les damos paso con un fuerte aplauso.